¡Hola querida la amiga! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría saludarte! Estamos aquí desde Canal 9 y para todo el país. Hoy ganás vos. Estamos acá hasta las 16.45. Te vamos a acompañar dos horas desde ahora hasta las 5 menos cuarto. Con humor, con premios, con canciones, con música, con un montón de cosas para hacerte feliz la tarde. Porque tenemos muchas ganas de hacerte feliz la tarde. Tenemos un programa, ¿eh? Tenemos un programón. Y ya mismo paso a presentar a mi compañera de toda la vida. ¡Hola, Abraham! ¡Fuerte el aplauso! ¡Hola, soy! ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría! ¡Qué linda estás! ¡Gracias igualmente! ¡Pero qué bonita! A ver, ¿cómo es eso? ¡Aquí está! ¡Muestro panza! ¡Vos estás abdominales! Bueno, muy bien. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien vos? Tenemos un programa impresionante hoy. Porque mira, hoy te tenemos. En nuestro concurso nacional de canto, que arranca con todo, tenemos seis participantes, dos finalistas. Estos son finalistas. Uno queda y sigue adelante y va a arrepentir. Y ya falta muy poco para la gran definición. Y además te digo, el que gane, ¿qué le hacemos hoy? ¡Le grabamos un CD! ¡Le grabamos un CD! Y lo pasamos por todos los programas del canal, lo pareamos haciendo notas. Se hace famoso en minutos y medio. Bueno, muy bien. Además tenemos el kiosquito con Eleonora Casano. ¡Papada de estrella! ¿Y qué jurado tenemos hoy? ¡Qué jurado! ¿Nos visita? ¿Quién nos visita? Todos son amigos, pero especialmente Laura Oliva, que la adoro, la quiero, talentosa, genial. Juan Acosta, un gran y querido amigo, Carlito Sánchez también. Maestro, nos va a contar un chiste, Carlito. Vamos a contar un chiste. Sí, hay que pedirle chistes. Y cae, cae. Está con nosotros en vivo, que además va a estar cantando. Pero no solo canta Cávez, porque en el final del programa va a cantar. Cierra el musical con Los Bonitos. ¡A bailar! Un programón. Pero además, ¿sabés una cosa? Tenemos los ganadores, porque la gente va ganándolo con la aplicación. Te bajaste la aplicación. Te bajaste la aplicación. ¿Cómo te lo tengo que decírtelo? Vos vas a www.telequino.com.ar www.telequino.com.ar Te bajás la aplicación, no ganás vos. Jugás con nosotros. Te hacemos la pregunta en vivo, vos contestás desde tu casa. La novena respuesta correcta es la ganadora. Te podés ganar 5.000. Si tenés el cartoncito de Telequino, anotás el número, te podés ganar 10.000 como los ganadores de hoy. Por favor. Nosotros vamos a pasar. Ya, ya quiero. En vivo van a cobrar su dinero porque ganaron. Acá en vivo. Pasan los ganadores de la aplicación. ¿Por qué es un programa? Sencillo, pero efectivo, querido. Hola, ¿cómo les va? Hola, bienvenido. Venga, haga una fila así. Acá no quédense como están, así muy bien. Ahí, para que los vean bien la gente. Tenemos que hacer pasar al huevo. Al huevo. Al huevo que trae la plata, porque el huevo este de Telequino trae la plata. Vamos a ver cómo sale esto. Vení, huevito. Oh, soy huevito. Cuidado. Ah, muy bien. Mirá, trae la valija el huevito. Huevito. Ah, muy fuerte el aplauso. Huevito. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien. No podés sal. No conteste, deja. No, no, el huevo no habla. Tenéme esto, tenéme esto. Ahí, muy bien. A ver, cuidado, ¿eh? A ver, ¿cuánto hay ahí? Opa, se quedó sin cara. No, vamos a hacerlo así. Que tengo huevo, el toro. Y al baile, huevito. Al baile, huevito. ¡Apa! Muy bien, 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 bien. Tiene buen movimiento el huevo. Núñez. Tiene más ritmo que Núñez. Hacemos un concurso de baile entre huevo y Núñez. Vení, vení, vení. Ahí está la música. ¡Vos! No, no toquéis. No, fue ese huevo. No, 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 fue el que tiene la valija. Qué malo, pobre Núñez. Pobre Núñez. Bueno, a ver. ¿Quién ganó 5.000? Vos. Vení para acá. A ver, venga, acá. 5.000 pesos para vos. ¿Cómo es tu nombre? Acá está, acá estamos. Marta. Marta. ¿Marta? Orue. ¿Te ganaste 5.000? ¿De dónde sos? De Álvarez. De Álvarez. Se ganó 5.000 pesos. Marta, felicitaciones. Muy bien, quedate ahí, mi amor. Vení, ¿cómo te llamás vos? Vas el segundo ganador. ¿Cuánto te ganaste? 5.000. 5.000. Vení al medio, así hacemos los dos. ¿Qué vas a hacer con la plata? Y comprar cosas para la casa. Muy bien. Muy bien. Ahí. Acá tenés 5.000 pesos en efectivo. Cuántel aplauso, ¿eh? Ah, muy bien, vas a apilar plata, muy bien. Tenemos a alguien más con 5.000. A ver. A ver, ¿quién más? Vos, pasá, mi amor. ¿Cómo te llamás? Daniela. ¿Dani dónde sos? De Garín. Daniela de Garín, te ganaste 5.000 pesos. Otro 5.000. ¿Qué vas a hacer con la plata? ¿Qué vas a hacer con la plata? No, voy a estar con mis hijos. Muy bien. Ahora en las vacaciones aprovechamos, ¿no? Muy bien, ¿estás contenta? Sí, sí. Bueno, genial, gracias. ¿Quién ganó 10.000? Ay, 10.000 ella. Muy bueno. Acá. Para vos, ¿cómo te llamás? Romina. Romina. Romina, ¿dónde sos? De Capital. De Capital. Y siempre ves el programa. Y siempre jugás. Sí. Y ganaste. Bien, ahí está para la gente. Bájense la aplicación porque, mirá, acá 10.000 pesos se llega en efectivo. No, no, no. No, será verdad. Bueno, esa se bajó la aplicación, se lleva 10 loquitas. Y vos, este es un programa sencillo. Pero efectivo. Exactamente. Bueno, muy bien, gracias, mi amor. Es muy amable. Gracias. ¿Quién más ganó 10.000 pesos? Acá el señor. ¿Cómo te llamás, querido? Miguel. Miguel de Adrogué. Miguel de Adrogué. ¿Cómo te lleva, Miguel? 10.000 pesos. 10.000 pesos. Estos 10.000 pesos son para vos. ¿Estás contento? Muy contento. ¿Qué vas a hacer con la plata? Y vamos a hacer algún arreglito a la casa. Muy bien. Ahí es su castilla. Muy bien, muy bien. Estás contento. Muy contento, sí. Bueno, para nosotros también es una alegría poder repartir el dinero y que les sirva para hacer cosas para ustedes. La verdad que es una alegría enorme, ¿eh? Y gracias por venir, ¿eh? Y gracias por mirar el programa y jugar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, gracias a todos ustedes. ¿Hay alguien más? Después viene, todavía no llegó. ¿Hay alguien más que ganó? Pero todavía no llegó. Tenemos acá otro 10.000 que acá nos mostramos, pero todavía, ¿eh? No, Luisito. Vamos a ir con... Te los doy si bailás mejor que huevo, a ver. Vamos a hacer el concurso con huevo. Vení, Sol, tenéme la baliquita. Sí, yo tengo acá. Porque va a bailar huevo y... Vamos, vamos, Luisito. Para bailar los dos huevos, vení. Ahí va. A ver, a ver, a ver. ¡Ah, bueno! Bueno, está bien. ¡Andá, huevo! Luis, no, al revés, perdón. Luisito. ¡Ah, vaya, vaya, vaya! Gracias, huevito. Muy bien. Y gracias a todos ustedes también, muy amables, ¿eh? Bueno, seguimos adelante. ¿Con qué vamos? ¿Con qué seguimos? Yo me quedé con la balita. A ver. Te bajaste la aplicación. Claro. www.telequino.com.ar Con la costidez del cartoncito, anotás el número del cartoncito de Telequino, te podés ganar 5.000. Si no, te ganás 10.000. Y si querés participar con nosotros en el concurso nacional de cantos, ¿dónde tenés que anotarse? ¿Cómo hay que hacer? Hay que anotarse en anotate.com.ar o mandar un WhatsApp cantando... Con el videíto, claro. Exacto. Al 1-570-2-5-0-2-4-0. ¡Correcto! 15-7-0-25-0-2-4-0. No, 15-7-0-25-0-2-4-0. Bueno, tenemos que ir a un corte ya mismo, ¿eh? Sí. Ya estás jurado acá, no lo quiero presentar, no lo quiero mostrar. Vamos a hacer surprise. Ya se vino jurado. Te bajaste la aplicación. Jugás con nosotros la aplicación. Hoy ganás vos entre la tendita de tu celular, la tenés. Jugás con nosotros porque ganás 5.000. Te des el cartoncito de Telequino. Te podés ganar 10.000 pesos. Jugás la novena respuesta correcta de la ganadora. Si querés participar en nuestro concurso nacional de canto, tenés que... ¿Cómo le llaman? Eso mismo. Anotate a robablintelevisión.tv Anotate a robablintelevisión.tv O tu WhatsApp como en un videíto al 15-7-0-25-0-2-4-0. Nosotros vamos a una pausa chiquita y cuando volvamos tenemos mucho más porque hoy, hoy ganás vos. Ya venimos. A ver. Hola, querido. 15-0-6 minutos con una temperatura de 28 grados. No hace calor, ¿eh? Sí. Está un pedito, está presadito, está divino. Estamos casi en verano. Estamos en verano. Sí, lo tengo que decir que me estoy para sacarme, dejarme el... Y le bermudas. Y me tiró a la piscina. Sí, para, quiero ver... Porque si hay alguien que se vino veraniego... ¿Quién es? Mirá la bambula que se está sobre esto. Es una bambula. Es una bambula, vení. Es Moisés. Es Moisés. ¡Loco! Te querés matar. La bambula que trajiste, qué divino. Hoy te pusiste... Me encanta. Gracias. ¿Qué hiciste hoy? ¿Dijiste más si me pongo la bambula? Sí, así. Hacé. Una fresca, vio. Una fresquita. Claro, fresquita. ¿Vas a bailar con nosotros? No, vamos a bailar después a las 8 de la noche en la Avellaneda al baile que le vamos a pegar arriba. ¡Upa! Mirá, 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 mirá lo que se trajo. Se trajo la de la academia. A ver si hay... Si hay alguien de independiente, que conteste acá, ¿eh? Me encantó tu bambula muy de onda, muy a la moda, ¿eh? Qué barba, la bambula. Me mató la bambula. ¿Quién es el rojo? ¿Vos sos de rojo? ¡No, no! ¡Ah, por este! Bueno, oye, sería la primera pregunta de la aplicación. Entre huevos... Son malos, son malos. Y la bambula de Beto, ya no sé con qué quedan. Me acuerdo. Pregunta de la aplicación. ¿Qué se celebra el 20 de noviembre? El Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La muerte del General San Martín. El Día de la Soberanía Nacional. El Día de Veteranos de Malvinas. Te repito la pregunta. No es fácil esta, ¿eh? Es difícil, sí. ¿Qué se celebra el 20 de noviembre? Hace pocos días. El Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La muerte del General San Martín. C, el Día de la Soberanía Nacional. D, el Día del Veterano de Malvinas. Contestá bien. La novena respuesta correcta es la ganadora. Te llevas 5.000. Si tenés el cartoncito, anotás el número, te podés ganar 10.000. Yo siempre quise tener muchos kioscos y de hecho los tuve. Y los estás teniendo. Y los sigo teniendo. Los estás teniendo. Pero en un momento que tenía como sucursales, muchas sucursales. Pero bueno, finalmente, finalmente, este... En Oiganás vos te pusiste tu kiosco. Tú puse mi kiosco, pero ahora no. Ahora no va el kiosco, lo están diciendo. Ah, no va el kiosco. Así que estoy presentando el kiosco al pedo porque la verdad que no vamos a mandarlo en este momento. Chicos, por favor. Chicos, yo renuncio. Sí, por favor. No, no, me voy a... Pero por favor, chicos. Bueno, está bien. Es en vivo, tiene razón. Bueno, vamos al concurso, entonces. Vamos a cargarnos el concurso. Vamos al concurso. Vamos al concurso y vamos a presentar primero que nada al jurado, a nuestro querido jurado que está con nosotros presente de cuerpo y alma. Pasá, pasá la... Que te paro. Ahí está. Todo este, toda esta demora lo voy a contar. Porque recién llega Juana Costa. ¡Fuerte el aplauso! Querida, ¿dónde estabas? A ver, ustedes... Arreglándote la barba. Ustedes dos lo van a entender, usted también. Vengo de un curro. No se le puede decir nada. Gracias por venir. Escuchame, no, pero escuchame, no solo eso, sino que el que se casaba decía, pero escuchame, la torta y después vos. No, ahora o ya no la me mata. O sea que... Ahora que ahora no se casó. La torta me matan a mí. No, el tipo se casó y ya hay alguien que lo cagaba a pedo. Yo y la mujer. Bueno, gracias por estar con nosotros. No, gracias, pido disculpas. No, relax. No, y por ese motivo fue presentado primero. Exactamente. Bueno, te cuento una. Te cuento una. Graciela Borges llegaba tarde a todos lados porque decían, llega tarde, te saluda a todos. Claro, claro. Pero ahora voy a seguir con los valores que les voy a dejar para el final. Está con nosotros Carlos Sánchez. Un humorista. Un cómico de aquello. Gracias, Carlito, por estar con nosotros. Vas a contar en algún momento un chiste. Vos sabés que a nosotros nos gusta. Vos sabés contar chistes. No, no, bueno, no. No, no, no. Qué jurado jodido me tocó. Qué complicado. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Está Cae. Bravo. La madre de ser jurado va a cantar en vivo. Una alegría. Yo te la voy a hacer fácil. Estás impecable, igual que siempre. Cada vez mejor, te felicito. Muchísimas gracias. Muy bien, está en la vuelta. El problema es el muchacho con la camiseta de Rassi. Ese es el problema. Ese es el problema. Ah, cayó todo el rojo. Moisés está con la camiseta de Rassi. Sí, sí. Y no da. Bambula, bambula ese. Bambula. Sí, muchas gracias. Muy contento de estar acá. Bueno, gracias. Estás escuchando un montón. Después nos vas a contar. Estamos, estamos, estamos. El próximo viernes, 2 de diciembre, estamos en el Teatro Sony. Y el 4 estamos en Berazatea. Hay un recital multitudinario con Karina la princesita, gratis. Así que a las 7 de la tarde el domingo. Qué bueno. Ya te lo pasé por la duda. Ya te lo pasé por la duda. Yo la dejé para el final porque la amo, la adoro, la admiro muchísimo. Es una excelente actriz, una excelente comediante, conductora de televisión. Y de cualquier cosa te hace un velador. Con nosotros, Laura Oliva. ¡Bravo! ¡Bien, gracias! Una alegría que estés con nosotros. Un placer. Gracias por estar acá. Una alegría. En cualquier momento tenés novedades nuestras. Allá vas a... ¡Upa! ¡Qué bueno! Te queremos en la productora. Te queremos en la productora. Te queremos en la productora, ahora que soy socio y partícipe. No me digas. Yo corto el bacalao. Por fin, querido. Yo corto el bacalao. Lo que sí te pido es no me hagas hacer nada porque es domingo. No jodas. No jodas. No jodas. ¿Y cómo se ven para jugar eso? ¿Serán buenos? ¿Malos? Van a jugar porque hay que jugar el juego de la película. Ustedes posan. ¡Eh! ¿Cómo no? Yo todo lo que me pidas hago hasta llegar tarde. Muy bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a la primera ronda del concurso nacional de canto. Para poder, disculpa que te interrumpa, ¿puedo mandarle un beso al productor ejecutivo Chicho, que es Juan Martín, que cumplió años? ¡Chicho, cumpleaños! ¡Sí, cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Chicho, querido! Cumple de 1,64. Ah, y Tommy también cumplió hace... Tommy también, Tommy cumplió esa semana. El jueves cumplió Tommy. Así que todo es el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Tommy también! Bueno, la gente se conoce mucho. Se ve que todos se la ponen en marzo para... ...en diciembre. No, mentira. Chicho cumple en 1,64. No, no, la metáfora... ¿Cómo lo que es? Bueno, muy bien. ¿Chicho está solo? No tiene... Laura, Laura, ¿cómo vienes? ¿Solta? ¿Soltera? No, está mal. Ah, bueno. Viste, veo una chica y lo quiero enganchar. Es así. No, con Chicho no. Chicho tiene un... Sí, Chicho tendría un perfil, Laura, ¿eh? ¿Tendría? Ah, bueno. Pero Laura está comprometida. Yo le voy a conseguir algo a Chicho, si no, un mientras tanto. Si no... Un mientras tanto para que... Pepe, 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 pepe. Mirá como todos se hacen. ¿Todo se hace? Y vos voy a salir. Bambú Labresto, ¿no? Sí, Bambú Labresto. Bueno, muy bien. Vamos a la primera ronda del concurso de canto. Daniel con Bermuda también. Se arrebaca la barulita. ¿A quién hay que atajar? ¿Qué le pasó? ¿A quién hay con Bermuda? Está con Bermuda. Sí, está con Bermuda. 12 grados bajo cero, Daniel con Bermuda. Bueno, bueno. Vamos a la primera ronda del concurso de canto. Pasa ya mismo Daisy Fernández. Fuerte el aplauso para recibirla. Hola, Daisy. Qué bonita. Hola, Daisy. Gracias por venir. Bien, Bermuda. Hola, ¿cómo te va? ¿De dónde sos? ¿De Asunción, puede ser? Sí, de Paraguay, Asunción, Paraguay. Muy bien, ¿no? Te has venido desde allá. Sí. Y te inscribiste en este programa, te inscribiste. Muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿A qué te dedicas? Ahora estoy estudiando. ¿Estás estudiando? Estoy estudiando música. Acá me ponen música como si no es una bomba. Como sexy. ¡Que desfile, Daisy! ¡Vamos! ¡Ahí va! Está hot. Aviceli, Aviceli. Aviceli hace el casting. Y nadie más, ¿ok? Bueno, Daisy, ¿estás nerviosa? Un poquito, sí. ¿Qué edad tenés? Veinte años. Veinte años. No, no, mira. Te quedó bueno. Veinte años. Mi amor, ¿y en qué bulonería compraba la comida, mamá? Qué atrevido. En Paraguay, en Paraguay. En Paraguay, guay. Sí, comida rica. Bueno, muy linda. Está de novia, Daisy. Hasta de novia. Qué ojo, ¿eh? Bueno, ¿qué vas a cantar, Daisy? Voy a cantar Amor Salvaje del Chaqueño para la Vecina. Muy bien, fuerte aplauso para Daisy Fernández directamente de Asunción. Para vos, en Hoy ganás vos. Vamos, a ver. Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura Para amar sin más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Amor Salvaje Amor Salvaje Juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor Salvaje Como la selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que no dejamos Ni una ramita de ilusión para después Anhelante como un puma entre las sombras Pegajé tu cuerpo entero con mis besos Y montados en el potro del deseo Y montados en el potro del deseo Sin frontera por la noche galopamos Y nos vio la madrugada con bomberas Desde lados y diciéndonos adiós Amor Salvaje Juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor Salvaje Como la selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que no dejamos Ni una ramita de ilusión para después ¡Bravo, bravo, bravo! Muy bien, tenis, gracias Muy bien Muy bien, tranquila, te olvidaste un poquito de la letra en un momento Te adelantaste con la letra Pero no importa, igual le decís No tiene nada que ver porque cantaste muy bien Tenés muy buena voz A ver, ¿qué dicen los chicos? ¿Qué dice Carlos? Tiene un hermoso color de voz Ajá Muy afinado Y consejo de un viejo zorro Cuando te olvidé la letra, inventá Inventá Yo conozco un gran cantante que trabajamos junto en teatro Que ha dicho letras de otros temas ¿Quién sabe? Si termina con la patria del amor en Argentina Se va a decir del amor y termina bien Yo empecé mi carrera artística como cantante Viví muchos años Por eso hoy es humorista No, no, no Y una vez estaba actuando en Perú en un festival en Suyana Ajá Me olvidé la letra de la canción en la segunda estrofa Inventé toda la letra Y nadie se dio cuenta Y nadie se dio cuenta Muy bien, nadie Bueno, muy bien A ver, cae Igual consejo Me gustó el color de voz Creo que todavía tenés un ranguito más arriba para cantar Un poquito más agudo todavía Garparía mucho más Y cuando te olvidás la letra El mismo consejo que acá Carlitos acaba de decir La actitud La actitud La actitud Esa te acordás seguro Escuchame, escucha, acerejé fue un gran éxito, así que, acerejé, dejé, 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 dejé Y lo que estuvo acá, Donald, con las onomatopeyas, raca, taca, taca, se quente, se tundú Y Lito Nevia lo mismo, yo creo que no olvido de letras Y Lito Nevia, Lito Nevia lo mismo Y Lito Nevia, Lito Nevia, Dicen que viajando Palito Ortega basó su, su cancionero en Shalalala Shalalala Igual siempre es mejor y más sano acordarse la ley Pero muy chica también, 20 años, Laura Juan, perdón, me estabas hablando perdón ¿Qué pasó de largo? Porque llegaste tarde Laura, vos sos dama Yo voy a decir algo que me parece extraordinario No tiene nombre de folclorista, se viste de una manera tan bella Tiene todo un look y canta maravilloso O sea, es lo mejor que me puede pasar a mí que soy un rebelde O sea, con todo ese look, me encantó Muy bien ¿Entiendes lo que digo? Porque si no viene con pollera larga, con la carretera que juega Estoy triste No, 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 ella tiene otro look Cata de algo más sentido Me encantó, ¿no? Me encantó Folclor con esa onda me gustó mucho Muy bien Laura Yo, lejos de poner el acento en el olvido de letra Lo quiero poner en el poder de recuperación Bien Muy bien Muy bien Con una cosa así, haber seguido con la misma potencia en el último estribillo Es muy loable Muy bien, muy bien Bueno, gracias Daisy, muy amable, estuviste muy bien Séntate, por favor Vamos a hacer pasar la misma del segundo participante de la tarde de hoy Pasa entonces Daniel Daffare Fuerte el aplauso para recibirlo Hola Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Estás tranquilo? ¿Estás nervioso? Estamos ni Estamos ni Bueno, muy bien Ya, tenés una onda que ya has cantado ante el público Sí, puede ser Se te nota mucha chaleco del cantante de boliche que vas, ¿eh? Tenés una... Bueno, algo, sí Tenés armada, tenés armada Algo hicimos Hola, ¿qué tal? Es mi nombre ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Claro Y bolanga Bueno, voy a estar nervioso Hola, Indy ¿Qué edad tenés? Bueno, no importa ¿De dónde sos? 37, 37 Muy bien, soy de 37 De Mataderos De Mataderos ¿Soy chichico? Quiero mandarle un beso a mis hijos A Maxi y Alma ¿Soy chichico? No, no ¿Opa? Ah, de Boca Ah, de Boca Yo soy montero Pero si naces en Matadero También tenés que ir a Chicago No, no, no Soy de Boca en realidad Ah, no dudamos a Matadero Justo hoy tenemos la mecha El otro clásico Puede ser Boca con Huracán El otro clásico Es a Lorenzo Boca Se fue hoy a la tarde Bueno, muy bien ¿Qué cantás? Bueno, vamos a cantar Un tema interpretado por millones de artistas En este caso, My Way A mi manera Que es cantado Sí, puede ser en castellano Sí ¿Cómo lo vas a cantar? Vemos sobre la marcha A ver qué sale Bueno, muy bien Canta con nosotros Daniel Lafare Fuerte el aplauso para recibirlo Gracias Estoy mirando atrás Y puedo ver Mi vida entera Y sé Que estoy en paz Pues la viví A mi manera Crecí Sin derrochar Logré abrazar Al mundo todo Y más Mil sueños más Mi vida Ami Madera Siempre Regres Y al Havrido Más Te dar Marín Y al Puedo Yo No Me Y sonido, sin excepción, I play each other call, each careful stare, along the byway. Y más, mil sueños más, viví a mi manera. Ese fui yo, que al arremetir, paz del azar, pude perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí, no, no la lloré, por lo que viví. A ver, siempre viví a mi manera. No se puede dejar por fuera todo el desarrollo actoral. No, digamos, desde el momento en que empezó la pista, una gran actitud más allá de la canción en sí misma. Y bueno, tu actuación al lado mío, que también fue muy difícil de ignorar. Me dio a cantar y canté yo también. Sí, sí, sí. ¿Te gustó entonces Laura? Mucho, mucho, mucho. Juan. Bueno, yo vi una mezcla de voces, una mezcla de half con Tom John y Luis Miguel, que es lo que uno tiene adentro incorporado, y eso hace tu personaje. Me gusta porque alguien que dice, conmigo, tiene personalidad. Claro, diciendo, vengan a mí, es como que tiene algo de presenta, va, va. Que mires al público, me miraste cuando cantaba, me pareció bárbaro. Igual me sigue gustando esto. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. Me dijo, a mi manera, que es muy bueno, pero dicen a mi modo. Es verdad. No, y vos cantabas una versión que era mi manguera, que era diferente. Me recuerdo eso. A mí me encantó, me parece buenísimo. Muy bien. Muy buen nivel. Carlitos, querido. A ver. El polino del... El polino. El polino. El polino. La escribieron dos franceses, la tradujo al inglés Polanca. Y es una canción que, para apreciar lo que dice la letra, no hay que actuarla tanto. Ajá. Quedate parado y cantara, tenés buena voz, tenés un buen caudal de voz, sos afinado, pero demasiada actuación para una canción maravillosa que no necesita ser actuada. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Gracias, eh. Bueno. Muy bien. Muy bien. Pasate, por favor. Pasamos al tercer participante. Al tercer participante, Maxi Borgado. Vamos a darle un aplauso al recibido. Hola, Maxi. ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, bienvenido. ¿Dónde sos, Maxi? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Dónde sos? San Antonio de Padova. Ah, de Padova. Muy bien. ¿Y cuantos años tenés? Veintinueve. Veintinueve. ¿Y qué vas a cantar, Maxi? Vamos a hacer un temita a Delvis. Delvis. Muy bien. ¿Y a qué te dedicas, Maxi? ¿A qué me he dedicado? Sí, dedicado. ¿Tenés un Maxi Kiosco? No, ojalá. Si tuviera un Maxi Kiosco me iría mejor. Bueno, muy bien. ¿A qué te dedicas? Mirá, ahora estoy dedicándome a cantar en la calle, básicamente. Ah, bueno. Sí, hace cinco meses me quedé sin laburo. Con la indemnización fui, me compré un equipo de baterías, me compré un micrófono igual al que tengo tatuado acá en el brazo. Ah, muy bien. ¿Ven? Y salí a la calle porque encima fui papá a la vez de que me quedé sin laburo y viste cómo es esto, ¿no? Claro. Pero gracias a un montón de gente, que por ese montón de gente yo estoy acá, me está yendo muy bien. Qué bueno. Y a nosotros no nos está faltando nada. Estamos viviendo bien y la verdad que está todo muy bien. Te alegro mucho. Te felicito. Muy bueno, Maxi. ¿Qué vas a cantar Delis Preli? Vamos a hacer Suspicious Minds. Suspicious Minds. Qué temazo. Te encanta con nosotros. Maxi Borgado para vos y ganamos. A ver. ¡Gracias! 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 ¡Ah, buen! ¡Ah, buen! Pero la cabeza, todo. ¡Bien, eh! ¡Bien! Muy bien, la verdad que me encantó. ¿Y tu baile? Bueno, chicos, ¿cómo lo vieron? A ver. ¿No lo enfocaron a Yanola bailando? Yo sí, lo enfocaba. Dice a bailar a Yanola. Muy bien. Me transpiró hasta el tanto, porque puso aire. Laura. Yo creo que le juega muy a favor a Maxi el factor sorpresa. Porque nadie se puede esperar que de pronto salga esa voz de ese cuerpo, digamos. Por cierto, una cosa impresionante. Y hay veces, hablando un poquito en serio, algunas situaciones que uno en un momento cree que son desafortunadas, son el empujoncito que falta, ¿no? Para dedicarse a lo que a uno le gusta. Así que felicitaciones. Juan. Me pareció bárbaro tenerse una onda sin carrer y además tendrías que vestirte de personaje. Me pareció excelente. Te digo, me hiciste sentir muy bien. Hay que interpretar a Elvis Presley. Además, seguramente en la edad de Elvis Presley, en tu edad, debe haber sido tremendo. Yo te felicito. Me encantó lo que hiciste. Cae. Maxi. Sí. Indudable que tenés un caudal que nos sorprendió a todos. Que no sabíamos que iba a salir para ese lado. Mucho control del caudal. Que hay muchas veces que hay cantantes que tienen mucho caudal y no lo pueden controlar. Me encantó tu versión. Y un poco compartiendo lo que dice Laura, hay veces que la vida te pone en un momento especial y hay que jugarse la macho. Elegí lo tuyo, viví lo tuyo y el resto, el universo va a conspirar, loco. Así que dale con toda. Muy bien. Carlitos. Te felicito. Me encantó la versión. Me encantó por ahí. Sonaba, viste, muy parecido a Elvis Presley, el caudal de voz que tenés. No lo invito, es mi voz. No, no, no. Eso iba a decir, que sería interesante escucharlo en otra... Ahora, ojalá imites a Elvis Presley. Sí, ojalá. Una cosa, Carlitos, un chiste de cantante tenés ahí. O de músicos, o de músicos. De cantante, un tipo que vuelve al pueblo después de 30 años, viste. Toda la gente lo fue a ver, viste, cantaba, pero desafinado como campana de goma, viste. Un desastre, viste. Y empezó a cantar y la gente entró a tirar de todo y se iban a la mierda. Y quedó solo en el teatro con un tipo en la platea. Y el tipo termina de cantar la canción y le dice, gracias. Gracias por haberse quedado hasta el final. Yo soy el que te tiré la muleta a la puta. Tengo uno cortito muy bueno. A ver, dale uno. La mujer estaba harta de que su marido todo el día hable de música, que todo el día esté dando clases de música, que todo sea la música. Le dice, estoy harto, quiero que me lleves de vacaciones. Y él dice, sí, mi sol. Ah, muy bien. Pues, gracias, Marci. Gracias, Marci. Bueno, un placer, de verdad. La pregunta es, ¿cuál es el Fiat que más te gusta para salir de vacaciones este verano? Las primeras 20 respuestas correctas. Además, se llevan una bonificación de la primera cuota y, además, lo empiezan a pagar recién en enero. Fiat Taraborelli te lo hace todo mucho más fácil. ¡Oh, no! Bueno, bueno. ¿Qué pasó? He jurado. ¿Ya te han decidido? Sí. Laura es la voz cancilla. La voz cancilla. A ver, Laura. A ver, Laura. Pero de cobardes me dejaron. No, no, no. Son tres cobardes. Lo más triste que es cierto. Todo me miraron a mí. Bueno, primero que nada, felicitarlos a los tres. A los tres, claro. También decir que fue realmente un nivel muy muy alto. Muy bueno y muy alto. Pero, bueno, nos hemos decidido por Maxi. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicidades, Maxi! ¡Muy bien! Gracias. ¡Felicidades! Te vemos al final del programa porque va a seguir. Igual, chicos, les cuento. Va a haber repechaje, va a haber nuevas vueltas. O sea, tienen siempre la posibilidad de volver a participar. Eso quise decir. Y ahora sí. Después del reforcio hermoso que acabo de hacer. Vamos, ya me voy al kiosquito con Eleonora Casano. No me crees, no me crees, no me crees. Ay, me encanta ella. Mirá. Bailarina. ¡Qué rico son ellas! Esta tiene una salida, esta turimán. Impresionante. Tiene una salida. Y qué día lindo. Qué día lindo es hoy. Me encanta el día porque además vi a mi vecina que se iba con un bolsito y que se va. Se va. A lo mejor se va de viaje, a lo mejor se muda. No, tan optimista no puedo ser. No, se muda mucho. No mucho. Pero yo me ejercito corto. Una semana, un año, un año y medio. Que se vaya un año y medio. Que se tome el buque como el marido que se fue en el que se embarca. No sé, hay que ver si tiene marido. Chao. No sé, hay que ver si tiene marido. Que se vaya. Que me salgo de bañar. No. No sé. Puede ser, ¿por qué no? Vengo de entrenar. ¿Entrenar qué? Mirá, mirá. Estás en cuarto, ¿entendés? Y das la vuelta. En cuarto. ¿En cuarto? ¿En cuarto? No. No, en cuarto se va al paro. En cuarta. Vengo del baile. ¿Qué te parece? ¿Qué baile? ¿Qué baile? ¿Qué baile? ¿Qué baile? A ver. No, el baile dije. ¿Qué baile? El pie es baile. ¿El de anoche? No. ¿El de anoche? Danza, no hay que... Bailo danza clásica, querido. No, está bien, está bien. Vengo de danza clásica, entonces yo ya entreno. Buah, entrena. Si usted entrena, baila danza clásica, yo me voy a casar con Cosme ahora. Me voy a casar con Cosme porque usted, mirá, al final... ¿El viejo? Al final usted siempre igual. Es el mío. Estudia con Lito Cruteatro. Mirá, que es el Lito Cruteatro. Páez ahijada de Tití Fernández. Es eso, ¿eh? La mamá es Adriana Brozky. Ahora es el único que me falta que me diga que estudia con Eleonora Casano. Gente estudia danza clásica con Eleonora Casano y sabe que... ¿Cómo se saca esto? Estás como musculosito. Pero déjeme. No, ¿le gordómosa? No, ¿por qué? Vamos a consumar. En cuartos. En cuartos. ¿Usted baila con Eleonora Casano? No me mienta más. No me mienta más. Obvio, bailo con la... ¿Quién es la de best? Eleonora Casano, pero usted no baila con la de best. Y bueno, ¿cómo no me baila con Eleonora Casano? ¡Hola! 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 Te presento. Mucho gusto. Ella me habla muchísimo de ustedes. Hermosa, hermosa. Eleonora Casano. No puedo creer. ¿Usted es Eleonora Casano de verdad? Sí, acá. ¿Quién cree la mejor bailarina del mundo? Está acá al lado mío. No lo puedo creer. ¿No lo crees? No lo crees. Es ella. Bueno, pasame... A ver, a ver. Pasame el celu de Don Cosme. A ver si me cree así. Mirarla. ¿No es ella, no? Sí. Sí, la doble, ¿no? Tomá. ¿Qué esperiste donde puse la pierna? Papá, y yo como la levan, decile, decile. ¿Qué se dice tú? ¿Qué hace? Va a venir a tomar clase con nosotras. No, no. Me parece muy bien lo convenciste a tu marido. No, no, es mi mujer. Es mi mujer y yo no voy a tomar clase. No, no, la verdad. La negación. La negación del casamiento. Está muy mal. No, no, no. No es mi mujer. Y yo no voy a bailar. Me lo puso estos porque yo estaba discutiendo. Porque no creía que bailaba con usted. Pero bueno, ahora tengo que decir que la verdad. Sí, la verdad. Es que es un poco, viste que está con la negación. Sí. Pero tiende un poquito, viste. A ver, lo vamos a hacer, hacer un movimiento. A ver si tiende o no tiende. Tiende, tiende, tiende. Pirueta. Le tira, le tira el pasado. ¿No es un cuarto? Es un cuarto. Sí, un poquito. Mirá, mirá. Sí, un poquito. No te puedo decir la palabra. Sí, un poquito. La femenina. No, igual. Escuchame, ¿sabés qué gordo? Pero me gustó, me gustó la vez, es linda la danza. Claro que es lindo. Tenés que venir un día a hacer clases con nosotros. Sí, a lo mejor. Un ensayo de clásico. Sí o no. De la muerte del cisne. ¿No es cierto que yo bailo copado? Ella baila bárbaro. Decide si no quiero que se le murió el cisne. Te levanto la gamba acá. Hay que trabajar. Bueno, la hacemos otra vez. Tuvimos un vecino, Leonora. Tenés que venir a vernos. Se le murió el cisne hace un tiempo. No, no, se la recomeó nunca más. Nunca más. No, no, todo hay. Yo te levanto la gamba hasta acá igual. ¿En serio? Viste, si vos no querés consumar, tomá. A ver, a ver, levanta usted la pierna. A ver cómo hizo Leonora, por favor. Voy a hacerlo. Bueno, toma. Me quiero el micrófono. Tomá, tomá. Estaríamos llegando igual. Estamos en proceso. Soy alumna. ¿Eh? No es alumna. Soy alumna. ¿Qué gana? Con 12 años, 12, 15 años a lo mejor llega. Sí, hay que trabajar mucho. Para bailar hay que trabajar mucho. Es que pasa que el tipo, es una navegación. ¿Una navegación? ¿Con todo? ¿Con todo? ¿Con todo? No es mi mujer. No consumamos, dice ella misma. No es mi esposa. Lo hicimos, pero no te acordás tampoco. No, no me acuerdo. Mejor no lo acordamos. Él está muy mal. Él le... Él está muy mal. No, no, no. Te dijo, subí todo lo que quieras que yo voy a buscar a Don Cosme, porque vas a cumplir con tu palabra. No. Vas a cumplir con tu palabra, porque él tiene, ya te digo, una tendencia. Lo vi, lo noté. No tanto, bueno, no. La negación y la tendencia. ¿No te lo puedo sacar? ¿Me lo puedo sacar? A ver si yo te juro. No, déjenmelo, porque el mismo serés que es así, ya está. Te gustó. Sí, lo puedo. Escúchame. Mira los ojos que tiene. Mira los ojos. El primer plano de los ojos. Es hermosa. Además de hermosa, como baila. No puedo creer. Ojo, porque está comprometida la semana. Sí, hace 30 años, imaginate. No se diga. No es el momento de cambiar. Es un momento de cambiar. Es un momento de cambiar. No. Y tú, ¿te casaste a los 5 años? ¿Qué pasó? No, me casé a los 20 firmando a mis padres. ¿Sus padres? Sí, tengo 51. No tengo problemas. Y firmó como nosotros, gordo. Te dejo, agarrate lo que quieras porque el kiosco es mío. Podría buscar a Don Cosme. Siempre regalitos, riquísimos. Eleonora Casano, qué honor tenerla en mi kiosco. Qué gracia. Bueno, cuénteme, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo un montón de cosas. La verdad que estoy dando clases magistrales por todo el país. Estoy dando clases regulares aquí en Buenos Aires, en el estudio de Noemi Coelho. Ajá. Y estoy volando en el Maipo, participando de Ander Maipo. Qué lindo. Como el sueño de todo bailarín. Y me cuelgan con un arnés. Un arnés. Y el sueño de todo bailarín es, yo sueño a la noche, que voy, corro y salto. Y esto me sucede y vuelo. Y vuela. Maravilloso. Me parece ser la gente como debe, feliz que debe estar de verla bailar así. Hermosa, hermoso. Escúcheme, ¿y va a ser extravaganza en el verano? Así es. Sí, lo leí por ahí. Lo leí. Sí, lo leí por ahí. Sí, volvemos. Hicimos en el verano pasado. Ah, sí. ¿Te está gustando? Sí, me acostumbré. Me acostumbré. Volvemos a Prodezcores a Buenos Aires, que nos quedó pendiente. Así que con muchas ganas de hacer temporada en Buenos Aires, en el Broadway, con extravaganza. Bueno, para mí es un honor que esté en mi kiosco y compre lo que quiera. Compre lo que quiera. Usted puede comprar. No, pero no, yo me llevo, ¿viste? Porque te di una mini pirueta, clase. Una clase, sí, pero... Mira, estos son los blancos que me gustan. Sí. Y me voy a llevar uno de chocolate. Ajá. Y igual hay que comerlo con curiado, ¿no? Porque, ¿viste? Las papas, sí, las papas. La más grande me voy a llevar. Bueno, pero... Perdón. Pero, bueno, me salió claro la clase. ¿Te salió claro la clase? No, la verdad que no. Te doy un beso y me voy. Gracias. A ver si un día te venís a hacer clase con nosotros. ¿Y a qué te gustó el tutú? Le gustó el tutú, pero no sé, porque me sirve para como de la... Chao, chao, Eleonora Casano. ¿Qué? Eleonora Casano. ¿Qué? Eleonora Casano. Ya no. Qué lindo Eleonora Casano. Estuve en mi kiosco y otra vez se fueron sin pagar. Siempre, solo y ahora con tutú, que no me vea nadie. Que no me vea nadie. No, yo te... No, yo te... Don Come, ¿qué hace? No, Don Come, Don Come, no. ¡Don Come, no! Qué lindo tú, qué lindo tú. ¡Qué alegría! Gracias, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo están? Una alegría saludarlos. Bueno, están en todos lados. Los bonitos suenan por todos lados. Es un éxito, es el hit del momento. ¿Dónde están los bonitos? Bueno, vamos a estar en todo Mar del Plata, la costa argentina, en enero. Y ahora en diciembre, el 24 de diciembre, en Nochebuena, vamos a estar en el Club Herling, en Urlingham. Sí. Fetejando la Navidad. Bueno, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Tenés el micrófono acá? Sí, ahí. ¿De qué se siente estar trabajando en Nochebuena? Es una linda sensación. Es una linda sensación. Porque la verdad que ser convocado por un momento tan especial es lindo. Sí, porque la gente quiere disfrutar, quiere festejar y que te llamen para ser cómplice de eso, significa que estamos haciendo las cosas bien. Nuestro objetivo es alegrar a la gente, así que con todo ahí. ¿Cuántos años hace que están juntos? Cuatro años. Cuatro años, muy bien. Cuatro años, todos, todos. ¿Y quién es el que lleva la voz cantante? Acá, el líder de la banda. Mujer, la mujer. Esa, esa. No tenía que haber. Esa es la que pone límites. Que hace la que no, la que no. La que pone límites. Vos sos la que pone límites, la que manda. Más o menos, te digo, ¿eh? Son siete. Siete. Y los tenés cagando. Es reorgon, sé. Más o menos. ¿Vos componés? ¿Vos componés? No, componen, bueno, hay como un comité, pero... Venga para acá, venga para acá. Bueno, ¿qué van a cantar? ¿Qué cantar? Vamos a cantar ahora tu ritmo, que es el primer corte del tercer CD que estamos presentando ahora pero hace un mes salió. Así que, bueno, a ver si me gusta. Vuelve, que es tu ritmo que sos, ¿eh? Que gustó bastante tu ritmo, vos, ¿eh? Bueno, muy bien. ¡Cántalo bonitos aquí para vos, eh! ¡No digan asco! ¡Vamos! A ver. Busqué todas las cosas que indicaste en mi habitación Mejor me voy de casa Escuchando tu ritmo, mujer Esta noche te encontraré Caminaré por esta ciudad desierta Sintiendo tus latidos me iré No aguanto más esta soledad Quiero bailar a tu lado y sentirte cerca Lo bonito Soñé Todas las noches despierto y en mi corazón Dejaste una huella Tu voz Me tararía al oído canciones de amor Dejaste una huella Escuchando tu ritmo, mujer Esta noche te encontraré Caminaré por esta ciudad desierta Sintiendo tus latidos me iré No aguanto más esta soledad Quiero bailar a tu lado y sentirte cerca Y aunque no exista ninguna razón Sigo buscándote a mi alrededor Noches enteras Sintiendo tu aroma Perdida en tu voz Escuchando tu ritmo, mujer Esta noche te encontraré Caminaré por esta ciudad desierta Sintiendo tus latidos me iré No aguanto más esta soledad Quiero bailar a tu lado y sentirte cerca Cumbia, cumbia Lo bonito Busqué Todas las cosas que dejaste en mi habitación Mejor me voy de casa No aguanto más esta soledad ¿Cómo bailaron? Tienen mucha fuerza, tienen mucho poder Ese chico se parece a alguien, no sé Me parece acordar a... Al Chino Darín Al Chino Darín, puede ser A ver si los anteojos Muy bien, mucha onda tienen estos ¿Dónde compran los anteojos? Ay, sí, mirá, tiene ojos claros Ay, quiero mostrar las perlas Tienen que comprar las perlas, claro Claro Ojos claros, muy bien Sí ¿Te parece a Higuaín? ¿Quién? A ver, a ver si los anteojos No Sí, es el pripa Jujando parecidos Estaría una pelota Un poco mejor Santiago del mono está allá Uno más Uno más, sí, bueno, muy bien Bueno, ¿qué? Pasemos a la otra teoría Bueno, muy bien Preséntalo, Maru Vamos a cantar Dame la mano Que es el primer corte del segundo CD También compuesto por nosotros Es el corte de la mano Muy bien Si el primer corte del segundo CD Dame la mano Dame la mano Los bonitos Sin mirar Fue como ver a un ángel triste al que perseguí por detrás Alcancé a tocar tu espalda y te dije, nena, ya no llores más Queda mucho por andar Dame la mano Dame la mano y vayamos a algún lugar que no exista en la tierra Cierra los ojos y sueña con un amor que entierre ya tus tristezas Hoy vas a ser feliz Hoy vas a ser feliz Cumbia, cumbia Hoy vas a ser mi amor Salí corriendo sola y presentí que no podría escapar Jamás, jamás imaginé que encontraría quien me iba a salvar Me rozó por la espalda, lo abracé, ya no lloré más Queda mucho por andar Y como dice Dame la mano y vayamos a algún lugar que no exista en la tierra Cierra los ojos y sueña con un amor que entierre ya tus tristezas Hoy vas a ser feliz Hoy vas a ser mi amor Los bonitos Te vi corriendo y no me pude controlar Todo era un sueño, nada parecía real Solo buscaba a alguien con quien pueda andar Y encontré a un ángel que me sabe amar Dame la mano y vayamos a algún lugar que no exista en la tierra Cierra los ojos y sueña con un amor que entierre ya tus tristezas Dame la mano y vayamos a algún lugar que no exista en la tierra Cierra los ojos y sueña con un amor que entierre ya tus tristezas Te vi corriendo y no me pude controlar Todo era un sueño, nada parecía real Solo buscaba a alguien con quien pueda andar Y encontré a un ángel que me sabe amar ¡Bravo, bravo! ¡Fuerte aplauso! ¡Gracias! De verdad, muy bueno, muchas gracias Se quedan con nosotros, ¿verdad? Se quedan con nosotros para hacer el final, van a cantar mucho más Y además se viene acá en un reto más Gracias a los bonitos Bueno, muy bien, seguimos ahora ¿Dónde está Sol? ¿Estás en tu rincón de las mascotas, querida? Estoy acá, querido, en la rincón de mis mascotas Bueno, hoy como todos los domingos Tenemos este espacio para que ustedes manden sus videos A las redes sociales del programa Que es Hoy ganas 12.9 Y entonces también Donde podés mandar la gracia O algo divertido que haga tu mascota Y nosotros acá lo pasamos Y no tan solo que tu mascota se vuelve fanomosa Sino que también hay un ganador por domingo Elegimos al mejor Bueno, entonces ahora vamos a ver todos los videos Que ustedes nos mandaron esta semana A ver ¡Gracias! ¡Muy bien! Bien, gracias por los videos Me muere el canichito tomando mate Bien argentino Me muero Bueno, ahora vamos a conocer a la ganadora De esta semana Que es Sol y su gato Turulo Vamos a verlo Muy bien Gracias Sol y Turulo Me encantó tu videíto Y ahora Como todos los domingos Tenemos a un famoso Que nos presenta a su mascota En este caso son dos perritos Es Ciro y Galo Que son los protagonistas Y la dueña es Úrsula Vargas Que es panelista Y nos presenta entonces a su perrito Vamos a verlo Aquí estamos en la plaza En la estación Florida Con mis dos mascotas El primero en llegar a mi vida Fue Ciro Tiene siete años Es caniche con algo Que no sabemos todavía definir qué Y Galga llegó a mi vida El día del padre de este año Fue rescatada Y desde ahí Bueno, nos estamos conociendo Cada vez mejor Ciro es un perro Sumamente inteligente Pero que me sorprende Y es mi gran amor Lo tengo desde muy, muy, muy chiquitito No viene con la tecla para pagar Está todo el tiempo Todo el tiempo activo Y Galga es todo lo contrario Galga está todo el día así Creo que duerme como 18 horas al día Galga Es muy, muy, muy tranquila Y es súper relajada La verdad que lo único que quiere Es mimos Y estar así acostada Una perrita que te das cuenta Que no fue muy mimada Que cada vez que la empezás a mimar No, se cambia Es decir, te das cuenta Que es nuevo para ella Suelo hablar mucho con Ciro Supongo que será por el tiempo En que lo tengo Y además que Ciro habla Entre ellos juegan poco Básicamente porque Galga Es muy torpe Es muy grandota No lo sabe Ella cree que es muy chiquitita Y la verdad que jugando con Ciro Es muy bruta Así que a Ciro mucho No le copa jugar con Galga Pero la verdad que se llevan Súper bien Y por suerte en casa Reina La paz La verdad que no me quejo Tengo una linda manada Bueno, desde Zona Norte Un beso grande para Fabián Y para Sol De quien les habla De Galga Que ya no es más blanca A partir de esta tarde Quedó divina Y de Ciro Y gracias por también Preocuparse por los perros Bueno, muchísimas gracias Úrsula por presentarnos A Ciro y a Galga Y ahora Oiganás vos Estuvo presente Como siempre En la jornada de adopción Que me parece genial Que hace la ciudad En Barracas de Belgrano Así que vamos a ver Cómo fue esa jornada Donde la gente Agarraba a su perrito Y le daba un hogar Vamos a ver Hola Fabi Hola Sol ¿Cómo están? Este es un momento Especial para Sol Porque tiene que ver Con su sección de mascotas Nos vinimos A las nuevas Barrancas De Belgrano En donde está La jornada de adopción De mascotas Si escuchaste muy bien Jornada de adopción De mascotas Y te vamos a mostrar De qué se trata En Oiganás vos Fabi Sol Como bien les contamos Nos vinimos a las nuevas Barrancas de Belgrano Para conocer Esta nueva jornada De adopción La tenemos a Ana Que ella nos va a contar De qué se trata Todos estos detalles De cómo poder ser responsable En una adopción ¿Cómo estás Ana? Hola que tal Buenas tardes Bienvenidos Muy contentos De tenerlos acá Nosotros hacemos Una jornada de adopción Por mes Invitamos a los vecinos A que pasen un día En familia Hay actividades Para los chicos Para que aprendan De manera lúdica Cómo cuidar Responsablemente A las mascotas Como bien dijiste Tenemos también Espacio para los chicos Porque son los que Le enseñan a los grandes ¿No? Tenemos un gato Y un perro gigante Inflable Con un juego Interactivo Para que los chicos Aprendan jugando ¿No? Si exactamente Tenemos la casa Del perro y del gato Lilo y Titán Son sus nombres Y los chicos De manera lúdica Aprenden De cómo Tienen que cuidar Responsablemente A su mascota Y de esa manera Transmiten el mensaje A las familias Y Sol Seguimos disfrutando De esta jornada De adopción En las nuevas Barrancas de Begrano Y nos encontramos Con Majo Con María José Que nos va a contar De qué se trata Esto de una niñada Móvil Veterinaria ¿No? Bueno Nosotros Realizamos Desde la Agencia De Protección Ambiental De Mascotas De la Ciudad Todo el servicio De atención clínica Veterinaria Básica Gratuito Y todo lo que es Castración De perros y gatos Machos y hembras También de manera Gratuita Para eso Tenemos cuatro De estas unidades Móviles Como la que está Acá atrás Con ellas Vamos recorriendo Las distintas Plazas De las 15 Comunas De la Ciudad De manera Semanal Vamos cambiando El lugar Para que todos Los vecinos Puedan hacer uso Del servicio Bueno y así Pasaba otra jornada De Opción De Mascotas Espero que lo hayan Disfrutado Y ahora volvemos Con ustedes Fabi Sol Volvemos al estudio Muy bien Gracias Agustín Un beso muy grande La quiero mucho Bueno Y vamos a la pregunta Tara Borelli A Tara De hoy ¿Cuál de estos modelos Es el más económico Del mercado? A Movi B Palio C Siena D Estrada Contestá rápido La novena respuesta Correcta De la ganadora Te repito la pregunta ¿Cuál de estos modelos Es el más económico Del mercado? Movi Palio Siena Estrada Contestá la pregunta Tara Borelli Ganás La novena respuesta Correcta De la ganadora Y vamos ya mismo Vamos a ir al corte Un corte Vamos a ir al corte Un corte Una quebrada Y enseguida volvemos Como el grande valor del tango Acá en Caranue Hace 40 años Vos ya estabas acá Y eras grande Vos ya eras grande acá Vos sos de la época En el que el teatro De la época en el que el teatro Era en blanco y negro Pará Correte Tommy Que quiero preguntarle Quiero hacer la pregunta de nuevo Porque la hicimos La pregunta de Tara Borelli ¿Cuál es la única pick up De tres puertas del mercado? Esa es la pregunta ¿Cuál es la única pick up De tres puertas del mercado? Movis, Siena, Palio, Estrada Ahora si contestás rápido Y bien te llevas Un montón de premios Y ahora si nos vamos A un corte chiquitito A un corte Pero con una recomendación ¿No me crees? Vamos con una recomendación Vamos 16, 18 minutos de una tarde Con mucho calor 27 grados 4 Es el calor que tenemos nosotros Acá dentro de este estudio Calor de amor De amistad De sentimiento De ganas de estar juntos Junto a Cade Que va a cantar En vivo y fuerte Un aplauso para Cade Muy bien Cade Dale, vení a tenerte Gracias Un programa con mucha música Así que la música es amor La música es diversión Exactamente Y todo el jurado Ligado a la música Todo el jurado ha ligado Eso significa Que los vamos a hacer cantar Dale, por favor Por supuesto que sí Bueno ¿Qué va a cantar Cade? ¿Por dónde andás primero? Contame ¿Por dónde ando? El próximo viernes El día 2 de diciembre Hacemos el último show del año Para la gente de Buenos Aires Estamos en el Teatro Sony Muy bien Con entradas ya agotadas El 4 Estamos haciendo un recital multitudinario Junto a la princesita Karina En Berazategui En zona sur Gratuito para la gente Para toda la gente Seguirá en el cambio de comercio Y después hacemos el último show del año El 30 de diciembre Vamos a estar en Devoto Haciéndolo también Así que después empezamos Con la gira del verano Como todos los años Haciendo Rock Lover Que es un show Básicamente de canciones Para cantar a garganta pelada En mi disco número 14 Así que no es poco No se dieron cuenta Trae el canto en vivo Para nosotros Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Amor Ya sé que es imposible perdonar Las noches Que yo no te pude dar Encarcelado entre las luces Escribiendo tus silencios Amor Amor Ya sé que nada queda por decir Si no hay palabras Que te acerquen a mí Fuiste mi rosa preferida Fuiste mi mejor canción Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel Y no puedo creer Que el secreto que inventamos En el fuego murió Y mató de un solo beso A nuestro amor Hoy te recuerdo en mis brazos Ahora que te recuerdo en mis brazos En el fuego murió Y mató de un solo beso A nuestro amor Hoy te recuerdo en mis brazos Amor Serás mi rosa preferida Y fuiste mi mejor canción ¿Cómo es? Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mis brazos Hoy te recuerdo en mis brazos Amor Amor Hoy te recuerdo en mis brazos Amor Hoy te recuerdo que esta tarde Ganás vos Ganás vos Menos mal Te dio la rima Menos mal Menos mal A ti esto queda para probos A ti esto queda para probos Me encantó ¿Todo bien? Está intacto el tema ¿Qué tema? Porque uno se acuerda de la letra Es un hitazo Es un hitazo increíble Que marcó tu carrera Marcó mi carrera Pero la verdad que Tiene frescura el tema Sigue vivo, sigue fresco Lo tocás y la gente lo baila Lo canta Está buenísimo Me hay nadie que no lo sepa Son canciones que nos unen A mí me gusta decir eso En el espectáculo que hacemos Que tiene mucho de canciones Y también una pizquita de humor Nos reímos un poco De nuestras relaciones personales Claro Uno con una canción como esta Esperaba que suene Cuando íbamos a bailar Y estaban los lentos Claro Que vuelva Que vuelva a los lentos Que vuelva a los lentos Uno esperaba esa media hora De lentos Para ir con el cazador furtivo A tirar Éramos unos depredadores Depredadores Y bueno Tengo la fortuna La fortuna de que Mucha gente Ha depredado Ha depredado Ha depredado Ha aprovechado De este tema Está bueno Y eso es Es el gran capital Que uno tiene como artista Igual te tengo que decir algo Hay un camerama en este momento Que está saliendo Con Pablo Luis Sí, ya la sé Sí Tenemos acá Tenemos acá Qué malo ¿Por qué tanta maldad? Pablo Luis le echó el ojo acá a Colo Algo más feo, ¿no hay? ¿Es todo mentira? ¿Son simplemente amigos? Sí, amigo Qué malo Acá vino Pablo Luis y le echó el ojo al colorado Conmigo pasarela, pero uno nunca sabe Uno nunca sabe Nunca digas de este agua Nunca digas nunca Es mansito el colo Bueno, vas a hacer otro tema más Y tenemos que hacer otra Tenemos que hacer otra Porque yo no sabía si iba a poder cantar a esta hora del mediodía Pero vi que tantos pibes cantaron Y dije, ya tengo que cantar ¿Y qué vas a cantar ahora? Vamos a cantar una que sepamos todos Bueno, dale Te la digo Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! Acá en hoy ganamos A ver Podés en casa correr la mesa ¿Eh? Cantar con nosotros Como va a cantar el jurado que me va a ayudar ahora Le dice Madrid Hacés De junio del 91 ¿Qué tal? Las cosas por aquí ya sabes bien Sin embargo, yo estoy mal Te echo de menos ¿Dónde estás? Ayer encontré Aquellas fotos viejas que perdí Ya lo ves Aquellas en la playa Junto a ti Y tu voz que se oye Y tu voz que se oye a un... ¿Saben qué? Saben que no son papel mojado Hoy me acordé Hoy me acordé De las tardes de verano juntos Y ya lo sé Que tengo que seguir mi vida Pero esto es una canción Solo una canción de despedida ¿Qué tal? ¿Qué tal se ve el dar no a los vencidos? Cada vez que un error Destroza una amistad Destroza una amistad Que es más que amor Solo espero verte aquí Antes de que sea demasiado tarde Hoy me acordé Hoy me acordé ¿De qué? De las tardes de verano juntos Y ya lo sé Y ya lo sé Que tengo que seguir mi vida Pero esto es una canción Solo una canción de despedida De despedida Una más dice Hoy me acordé Y en casa De las tardes de verano juntos Y ya lo sé Que tengo que seguir mi vida Pero esto es una canción Solo una canción De despedida 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 Pepe ¡Qué lindo! ¡Qué tema! ¡Qué lindo! Es un placer tenerte Es un orgullo Muy lindo lo que hacés Un exitazo tras otro Un hit tras otro Sos un cantante Que la gente tiene el corazón para siempre Gracias Es verdad El verdadero laburo es eso Está en el corazón de la gente Durante más de 20 años de carrera No es poca cosa Y para mí es realmente Un orgullo grande Te quedás con nosotros Un honor tenerte Nos quedamos Gracias Acompáñame 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 Este acá Acá Sí, porque tenemos El primer ganador Segundo ganador ¿No? De la tarde de hoy O el primero No sé, no acuerdo Ah, el de la Taraborelli El primer ganador de Taraborelli Que se llevó 5 mil pesos La respuesta correcta Es a Estrada Y el ganador Estrada Y el ganador es José Eduardo O Edgardo No veo bien ¿Eh? Edgardo Fernández de Chaco José Edgardo Fernández de Chaco Se ganó 5 mil pesos Te felicito José Muy bien Allá desde Chaco Y vamos ya mismo Porque Sanela te presenta A la RX1 Condición y Desarrollo 100% Argentino Y disponible En 250 y 200 centímetros cúbicos De cilindrada Vení conmigo mi amor Acá estamos Y con garantía De 2 años 376 mil kilómetros Encontrada tuya En tu concesionario oficial Sanela Qué linda Esa Sanela Blanca Qué linda Qué canchera Me encanta Qué divina Qué canchera Como diría Susana Qué canchera Qué flaquita Qué canchera Bueno Bueno Llegó el momento Porque ya Estamos con muy poco tiempo Sí, muy poco Mira cómo pasó Para la segunda ronda El concurso nacional Le canto Y pasa allá mismo María Fernanda Brea Muy bien María Hola María Fernanda ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué alegría Bienvenida María ¿Cómo estás? Te hago todas las preguntas ¿Cómo te estás nerviosa? ¿De dónde sos? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te dedicas? ¿Qué te dedicas? Soy de novia Soy de congreso Tengo 26 años Muy bien ¿A qué te dedicas? Soy abogada ¿Sos abogada? Abogada Mirá y aparte dice El congreso Acerca todo El tribunal El congreso Todo Claro Y las leyes Va caminando Legislativo Bueno, muy bien ¿Qué vas a cantar? ¿Estás nerviosa? Un poquito ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar Vida de Ricky Martin Ya mismo María Fernanda Vida para vos A ver Vamos Rompiendo las barreras Uniendo los sentimientos Con tus alas a volar Venimos a disfrutar Venimos a celebrar Vamos todos a gozar Vamos todos a cantar La vida Buena, buena vida es Uniendo el corazón La vida es mucho mejor Buena, buena vida es Vamos todos a bailar Sonreír y celebrar Son para sufrir Hoy me siento tan bien Porque te tengo en ti Es un nuevo amanecer No hay tiempo que perder Claro que no Con un mismo sueño Y rompiendo las barreras Veniendo los sentimientos Con tus alas a volar Venimos a disfrutar Venimos a celebrar Vamos todos a gozar Vamos todos a cantar La vida Buena, buena vida es Uniendo el corazón La vida es mucho mejor Buena, buena vida es Vamos todos a bailar Sonreír y celebrar Buena, buena vida es Buena, buena vida es Uniendo el corazón La vida, buena vida es Buena, buena vida es Vamos todos a bailar Sonreír y celebrar Una mano abajo Una vueltecita Que sigue ese cantar Que sigue ese cantar Que sigue ese cantar Otra mano arriba Y otra vueltecita Juntos La vida, buena, buena vida es Uniendo el corazón La vida, buena, buena vida es Vamos todos a bailar Sonreír y celebrar Bravo, bravo, bravo Muy bien Canta María Muy bien Fernanda, eh Fernanda, perdón María Fernanda igual Sí, sí, sí Bueno, a ver, devolución Carlos Sánchez Muy linda voz Muy afinada Muy buena actuación Me gustó mucho Muy bien, Cállate Bien, me gustaría Me hubiera gustado escucharla Con otro tema Con más vuelo melódico Pero muy linda voz Muy bien Bravo jazz Y bueno, no pude ¿Cómo? Que yo canto jazz en verdad Quería cantar jazz Pero no Es más complicado La producción eligió Un tema latino Eligieron el tema Y bueno, puede ser Pero producción Atrevido Y a veces ya tiene Un tema atrevido Metí la pata Lo que me gusta es jazz Como buena abogada Armas tú conmigo Está bien, está bien Mando al muere Ya te van a hacer una demanda A vos Bueno, a ver La verdad que cuando Disocias La profesión Con esto Es lindo Ver cantar una abogada Muy bien Me gustó Es caliente Estás hot Pero Juan Estás hot No, quiero Quiero Qué lindo Quiero decir O sea No, Fabi Me conocés No Pero estás muy hot Estás hot hoy Quiero decir que estuvo bien Lo que dice Carlos Estuvo muy bien Laura A mí me siguen sorprendiendo Las actitudes Entran como muy tímidos Y de pronto Empieza y explota Muy lindo Y la arenga a nosotros también Muy bien Bueno, gracias Pero no, acentate por favor Vamos con el grupo participante Pasa Luciana Paradisi Fuerte de aplauso para recibirla A ver Hola Luciana ¿Cómo te va? Hola, le voy a saludar Le gustas ¿Cómo estás? ¿De dónde sos, Luciana? De Capital De Capital ¿A qué te dedicas? Nada, soy estudiante Tengo 17 años Ay, es chiquitita Por favor, te lo pido Por favor Juan, amor Te amo como siempre Amor Ay, está casado Juan No, no, Juancito ¿Estás bien? All the night ¿Qué le pasa? Juan ¿Vos tenés ¿Vos sabés por qué estás pelado? ¿Por qué? Vos tenés exceso de testosterona Muy bien ¿Pero qué vas a cantar? Voy a cantar una de Marama Lo intentamos Muy bien Ya mismo para los canta Luciana Fuerte el aplauso A ver Entender que no sos para mí Me ha costado pero es así Es que una y otra vez Intentamos para qué Si nuestro destino no es aquí Quiero Deja de hablarte y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creer Desde burlas y mientes de nuevo Quiero Deja de hablarte y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creer Desde burlas y mientes de nuevo Si me hablas no resisto al contestar Aunque sabemos que a los dos nos hacen par Combinamos el amor Con pasión y obsesión Y nos cuesta ir sin regresar Quiero Quiero Deja de hablarte y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creer Desde burlas y mientes de nuevo Quiero Deja de hablarte y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creer Desde burlas y mientes de nuevo Entender que no sos para mí Me ha costado Me ha costado Pero es así Es que una y otra vez Intentamos para qué Si nuestro destino no es aquí Quiero Deja de hablarte y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creer Desde burlas y mientes de nuevo Quiero Deja de hablarte y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creer Desde burlas y mientes de nuevo Quiero Deja de hablarte y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creer Desde burlas y mientes de nuevo Quiero Deja de hablarte y no puedo Avises mi desespero Intento creerte Y mientes de nuevo Gracias Muy bien, muy bien Luciana Luciana, ¿y cómo la llevaste? ¿Estuviste contenta, nerviosa? ¿La pasaste bien, la pasaste mal? No, desde que me llamaron estoy ansiosa Nerviosa por suerte no Bueno, ansiosa, muy bien Ya pasó, ya pasó Carlos, decime Es una nena, diría Muy lindo, me gustó más que Marama Más que Marama Bueno Pero Con Cae dijimos algo Tenés que cantar más arriba Tenés un color de voz arriba muy lindo Muy bien, Cae Lo mismo Cuando ibas un poquito abajo Por ahí se te caían unas notas Porque también tienen notas muy graves Pero no te hagas problema Que a los originales también le pasa Divino Perfecto, muy bien, Juan Voy a hablar bien de la producción En relación a lo que dijo la abogada Que eligen gente que realmente Tiene muy lindo nivel de voz O sea, está bueno Estamos en el nivel de concurso Claro Y me gustó Me gusta la juventud Me gusta que canten Y que se jueguen a hacer esto Ya quedó claro Por vos con el último participante Llamás Pablo Graf ¡Vamos! Un aplauso para recibir Acá está Pablo Hola Pablo ¿Cómo te va? Hola Pablo ¿Cómo estás viejo? Bienvenido ¿Sos de San Nicolás? ¿Tengo entendido? San Nicolás ¿Cómo estás? ¿Te inscribiste y te viniste directamente para acá? Muy bien Acá estamos Bueno, ¿a qué te dedicas? Bien Soy vendedor empleo de comercio Ajá Y actor también Muy bien Muy bien ¿Cómo años tenés? 30 años ¿Y estás nervioso? No, estoy emocionado y muy contento Es la oportunidad de mi vida ¿Qué vas a cantar acá? Voy a cantar Arriba ¡Fuera! ¡Salud! Me dices que soy aburrido Estoy ensalado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto rencor Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Arriba Yo sé que tengo tus besos Pero no es de olvidar la noche ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado vayas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primera canción ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor La fama San Nicolás, Argentina Me dices que soy aburrido Estoy ensalado en mi dolor Que olvide lo que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto rencor Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero no es de olvidarla Pero no es de olvidarla No, palmas en casa ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado vayas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primera canción ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Arriba a todo el mundo ¡Sí! Muy bien, muy bien, muy bien Bueno, bárbaro, ¿eh? Nos hizo bailar Muy bien, se bailaba todo Querido, muy bien Bueno, Pablito, no hay tiempo Por devolución, ya mismo Perfecto Indudablemente no es un improvisado Muchacho Ajá Muy bien Tenés más años que yo Muy bien, me gustó muchísimo Muy bien, te gustó Cae Me gustó, me encantó Muy bien Me gustó mucho Sin tu corio hubiera sido perfecto ¡Ah! Sentáte, Pablito, por favor Muy bien ¡Ay, qué! Bueno, define el jurado Define el jurado Hay que definir, hay que definir Define el ganador La pregunta La última pregunta de la aplicación ¿Cuál era el apodo de Roberto Sánchez? A, Palito B, Sandro C, Elvis D, El Flaco Te hago la pregunta nuevamente ¿Cuál era el apodo de Roberto Sánchez? A, Palito B, Sandro C, Elvis D, El Flaco La novena respuesta correcta Se lleva 5.000 Si tenés el cartocito Te lleva 10.000 pesos Cuando se está rápido y ya Porque se está terminando el programa ¿A dónde vamos, querido? ¿Qué hacemos? No sé ¿Qué definición? ¿Qué jurado? Bueno, yo tengo coraje Aunque no elegí, elegí Ganó el Cordobés El Cordobés De San Nicolás De San Nicolás De San Nicolás Ganó con Rodrigo Muy bien Muy bien Fue el último finalista Muy bien, Pablo Bueno, gracias Quedate ahí porque Vamos a ver Hay que elegir un finalista Quedate ahí, Pablito Que entre el otro finalista Que ahí viene Este chico ¿Cómo se llama? Maxi 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 Cantona de Luis Pérez Y bueno, muy bien Nos estamos despidiendo Tienen que definir Ya, chicos Entre uno y otro ¿Pueden escuchar? No No, hay tiempo Se lo fue Entre uno y otro Júntense Abroquélense Ay, qué difícil A partir de la semana que viene Empiezan las semifinales Del concurso nacional de canto Te cuento algo más El ganador va Vamos a grabar un disco Y lo vamos a pasar Por todo el canal Todas las notas Va a cantar en todas partes del canal Vamos a hacer A hacer Joey's internacionales Va a cantar en Las Vegas ¿Ya está quién? El presidente del jurado va a hablar En nombre de los cuatro Destacamos que Todos tuvieron mucha actitud Muy buena onda Muy buenas voces Así que a seguir en esto Esto es un pequeño escalón En el cual nosotros Queremos destacar Que por la complejidad De lo que eligió Y el repertorio El participante Maxi Es nuestro ¡Maxi! ¡Soy el ganador! ¡Felicidades! 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 Tenemos el ganador Ya tenemos el segundo ganador Es Miriam Miriam se ganó 5.000 La respuesta correcta es Mariana 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 Pero abuelo Te dijeron abuelo Pero Así trabajo yo chicos Con este nivel de celeridad Mariana ganaste vos Ganaste porque la respuesta es Sandra Y te ganaste 5.000 Mariana perdón Dije Mar y Miriam Perdón Pero es parecido Un error en los primeros 7 meses de trabajo Perdón ¡Ah! Bueno muy bien Muy bien Bueno Te felicito Maxi Estamos para irnos Y se vienen los bonitos o no ¿No hay bonito? Ah no hay tiempo de nada Ya nos vamos Gracias El domingo que viene Cuando escuché Es hablar pavada Somos nosotros que estamos aquí Porque decimos ¡Hoy ganas vos! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!